Una facilita. La esfera, esta hay que aprendérsela de memoria. Una esfera es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de otro, ¿vale? En tres dimensiones. Entonces, el volumen es 4 tercios de pi r cubo. Y el área, vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar a derivar eso. Sería 4 tercios de pi 3r cuadrado. Entonces, se va a poner 3 y queda 4 pi r cuadrado. Efectivamente, esta es la fórmula del área. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Te acuerdas de una y te ha dado la otra. Si te acuerdas de esta, integra y te acuerdas de esta, deriva. ¿Vale? Y ya está. Esta es aprendérsela. Esta no tiene... Vamos, tiene su lógica, pero yo no voy a explicar. El cilindro. El cilindro es un círculo extruido. Extruir es un nombre que tiene una aplicación, una función de los programas de diseño en 3D. Que tú le pones una figura, la que tú quieras hacer, y te la estira para arriba. Entonces, como te he dicho, el volumen es siempre una figura en 3D, el área de la base por la altura. ¿Vale? Aquí el área de la base es un círculo pi r cuadrado por la altura. Y luego, te pueden pedir el área, por lo que sea, en un problema de esta optimización. El área, fíjate que es un rectángulo que luego revuelve para llenarlo y tiene dos círculos. Si te fijas, el área de cada círculo es pi r cuadrado. Esto no tiene nada. Y esto mide la altura. Pero, ¿cuánto mide de aquí a aquí? En un cilindro, para que cierre, esto tiene que medir lo mismo que la longitud de la circunferencia. Para que ardoblarlo quede justito. Entonces, esto tiene que medir dos pi r. Así que el área del cilindro tiene que ser dos veces el área del círculo más el área lateral, que es 2 pi r base por la altura. Hay veces que esto te lo ponen así. 2 pi r por r más h sacando factor común. Ya la que más te guste. Yo es que necesito saber dónde sale la fórmula para aprendérmela. Ya aprenderme la fórmula, como la de la esfera, no me guste. Por lo menos sabe dónde sale. Porque a lo mejor en un problema de optimización te van a pedir, yo qué sé, cuál es la altura para que el área se mínima. Entonces, tiene que saber la fórmula del volumen y la fórmula del área. ¿Sabe por qué pi r cuadrado y no pi r cuadrado? No, un círculo es pi r cuadrado. ¿Pi r cuadrado? Sí. El área es pi r cuadrado del círculo y la longitud de la circunferencia es 2 pi r. ¿Vale? Ah, venga, la verdad es que sí, la verdad es que sí. A ver, la longitud de lo que es, por ejemplo. Bueno, no, no. Vamos a ver, la listum. Vamos a ver. Vamos. Gracias por ver el video.